Noticieros Garza Limón, titulares locales. Las autoridades agropecuarias han cerrado puertas a las empresas locales para que sean tomadas en cuenta para la compra de equipo. Así lo denunció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Cintra, Mauricio Fernández Godínez. Como la presencia en este foro ganadero de Zagarpa y Zagader de Cana Cintra, tenemos aquí tres o cuatro afiliados que realmente nos dedicamos a ofrecer nuestros productos a lo que es el mercado primario ganadero y agricultor. Y el año que entra sí estaremos fuertemente exigiendo que los apoyos que se den sean realmente dirigidos a todos los que estamos ofreciendo nuestros servicios y nuestros productos a este mercado. A partir de este 8 de diciembre el precio del frijol de Durango alcanza los 11 pesos por kilogramo en diversas bodegas de acopio. Valor que sumado a los dos pesos de incentivo que entrega Acerca representa un ingreso de 13 pesos a los campesinos. Es algo extraordinario, anunció el gobernador Jorge Herrera Caldera. Ya el precio que se está pagando del frijol a partir de hoy va a ser 11 pesos y esto es más los dos pesos de Acerca. Quiere decir que los productores estarán obteniendo un ingreso de 13 pesos por kilo. Desaparecen siete programas para la ganadería del sector social, así lo denuncia José Cruz Valles Guevara, dirigente nacional de la UNORCA. Manifestar que es lamentable que desaparecieron dentro del presupuesto para el 2016 siete programas que eran principalmente para beneficio del sector social. Es lamentable que de un tiempo a la fecha se haya incrementado el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes de las comunidades menonitas, lo cual ha ocasionado varios accidentes mortales. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Nuevo Ideal, Miguel Ángel Quiñones Romero. Ha habido un aumento. Fácilmente este año quizá hubo cinco o siete personas fallecidas en la comunidad menonita y bueno, generalmente se ha dado los domingos, que es cuando ellos tienen su día de descanso y bueno, pues a veces se desborda ahí el ocio, la alegría entre ellos. En Durango, el consumo de alcohol en mujeres rebasa la media nacional, que es del 13.2%. En Durango, este consumo alcanza el 17.4% de acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta nacional 2014, aplicada a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, secundaria y bachillerato. Así lo reveló Raúl Edel Vela Núñez, secretario técnico de la Secretaría de Salud. El consumo excesivo de alcohol y en particular las mujeres ocupan los primeros lugares en este sentido, arriba de la media nacional.